¿Con la mayor invitación para la reunión de la Comisión de San Carlos de la mañana? Ya, ya recibimos invitación por parte de Carlos Andrés de Galín. Bueno, el mismo día, ahora sí que entre que se estaba pidiendo, la estábamos recibiendo. De hecho, momentos después de la última vez que platicamos, y ya ya la recibimos, participaremos. ¿Es mañana? Es mañana sábado. Bueno, mañana sábado es más bien más que una reunión formal, es un recorrido con la parte técnica, los técnicos de Lodepa, para conocer las posibilidades de la construcción de la vía. Desconozco, lo tendré que ocupar en la tienda, pero sí es mañana. ¿El recorrido es el recorrido general? Así es, es el recorrido general. ¿Cuándo se conoce en el recorrido? Desconozco, ¿eh? Todos sabemos que son la parte técnica. ¿Y el recorrido es el recorrido general? ¿Y el recorrido de la balanza de Benzitán y los recorridos generales del recorrido general? Bueno, todos lo sabemos, ¿no? Por parte de la balanza de Benzitán habrá que ver que no contravenga a un decreto ecológico de la cota 1500 y por parte del trigo, todos tienen los pros y contras, ¿no? También tienen los pros de ser un crédito ya adquirido por el gobierno estatal y que reúnen las condiciones. Y por otra parte, bueno, también el diablo del 4, bueno, es una zona en donde pudiera darse un proyecto de bien interesante que después pudiera ser sustentable, en donde también tienen sus contras, las lejanías de muchos deportivos, muchas cosas, ¿no? Entonces sabrá que ellos de la parte técnica tendrán que tomar la mejor decisión. ¿Y por qué viene de la balanza de Benzitán? Desconozco por completo, son técnicos especializados en ese tema, ¿no? ¿Y después de ese recorrido qué sigue? Bueno, después de ese recorrido ya seguirá las consecuencias reuniones del COPA para que se tomen en base a esos criterios que ya nos rinde este recorrido, se tomen las decisiones. ¿A cuánto tiempo? ¿Cuál será la fecha de la toma de... Desconozco, estamos... Sí, o sea, nosotros tenemos... Se supone que la decisión es en noviembre, sin embargo, bueno, estamos también a extenso de lo que decida la OREPA de cuál, de que tome su decisión de cuál sería la mejor opción para la vieja novieja. ¿Ya te consideras que si no le decidas la opción de la OREPA aquí, el pie que se colocaría en la agenda? Desconozco si se encuentra en la agenda, en verdad, no sé. ¿Qué pasa si no le decidas la OREPA de la OREPA? Eso sí, de verdad, les mentiría, no sé que un día te checaron la agenda y con mucho gusto le gustaría. ¿Con Carlos Andrés sí? ¿Y con el Aurepa? No, con don Mario no, con Carlos Andrés sí he hablado, me quiere, bueno, la colaboración, que la ofrecimos de antemano, que estamos dispuestos a colaborar, que estamos listos para buscar las mejores opciones para Guadalajara. Bueno, había hablado un poco antes de que sucediera toda esta polémica, antes del pleno de allá, que fue donde se publicó esta polémica de que nos invitaron, entonces no me dio ese punto de vista. Pero de esta manera, con el sentimiento de los exigores, no se impacta sobre todo porque Guadalajara tiene una cinta natural. A pie, que en este momento ha representado por el ejército y reyes, y por supuesto que sí hay representación de Guadalajara. El sentimiento de los exigores fue, bueno, se anunció esta visita para checar los sitios, se anunciaron varias acciones en donde definitivamente sí no se estaba recibiendo en este gobierno municipal ninguna convocatoria. Bueno, sería cuestión de hablarlo con él. La cosa es que ayudarle lo más que podamos en el COPAC probablemente pudiera mantenerse el vecino de los exigores. Bueno, por parte de un servidor, como ustedes ya lo saben, ha sido una obra importantísima, ha sido un compromiso con la ciudadanía, de parte de un servidor de meterle todos los tilos para lograr terminar lo antes posible. No quiero quitar mi compromiso de un mes, de terminar en un mes, aún lo sigo sosteniendo. Bueno, ayer lo decía, esto no es solo una carrera, es una carrera con obstáculos, pero bueno, liberaremos todos los obstáculos y lograremos terminar las obras. Estoy convocando para el día martes nuevamente a la Comisión de Publicación de Obras Públicas, en donde esperemos que en ese momento se defina, y el miércoles estar nuevamente con trabajadores en la obra. ¿Pueden ser una licitación directa? Pudiesen ser, hay varias excepciones, no, pudiesen ser varias aplicaciones directas o una sola licitación. El director Rango de Puebla decía de hacer una nueva licitación epilógico, ¿tú confías con esta postura? Bueno, yo creo que tenemos que atender a las necesidades de la ciudadanía. Yo creo que las necesidades de la ciudadanía apremian, son urgentes, y tendremos que actuar en base a eso. Yo creo que lo que se refería, el señor de Sabre, es a esta licencia, ¿no? Pero además, tendremos que actuar cabalmente con el reglamento, y por otro lado también, con el apremiante en tiempo que la ciudadanía tiene. ¿Puedes decir una idea sobre el precio, que se publicó hasta aquí un 10% de la obra, como se ha dicho, y que el servicio municipal es que se ha dicho que no? Bueno, yo creo que hay cuestiones muy lógicas, tampoco no hay que empezar a hacer una casería de rujas. La realidad es que sí, nadie sabía lo que estaba por debajo de las banquetas de Avenida Vallarta. Sí se contrató a una empresa para que hiciera un proyecto ejecutivo, que en ese proyecto ejecutivo no aparece esa problemática, y que en la empresa conflictora, pues obviamente sí, se le contrató solo para hacer la banqueta, no para instalar todo ese sistema de tuberías. Entonces, sí es un problema que por supuesto que habrá que defender responsabilidades, pero que también entendamos y que seamos muy sensatos en que esta problemática nadie la conoce. ¿Se debe significar a la empresa, pagándole lo que ha hecho? Bueno, yo creo que se debe de estudiar todo, ya se está estudiando por parte de Contraloría, ¿qué hizo bien la empresa? ¿Qué es lo que ha puesto? ¿Qué es lo que ha dejado de poner? ¿En dónde hay responsabilidad por parte de ellos? ¿En dónde no la hay? Y por supuesto que se tiene la razón, que se tiene la razón y actúo conforme a reglamento, por supuesto que habrá que cumplir. ¿Le pidamos la confianza a Hernández de Javier o no? Bueno, le pidamos la confianza en este momento al señor Contralor para que logre un dictamen en donde se rinde responsabilidades y por supuesto que en el tema de acabar con el trabajo y de hacerlo bien, pues por supuesto que tendré que darle la confianza al señor señor Contraloría también. ¿Qué es la posibilidad que tienen los legisladores que se vuelva a hacer una licitación para hacer lo que es la segunda parte para confirmar? Insisto, podrá ser o una sola licitación o varias autorizaciones directas. Muchas gracias.